Una mujer asesinada muere dos veces. Cuando le quitan la vida y cuando elegimos mirar para otro lado. No dejes que Gabriela, mi hermana, muera otra vez. No dejes que Luz Adriana, mi hija, muera otra vez. No dejes que Adriana, mi hermana, muera otra vez. Acompáñanos a conmemorar el primer Día de Muertas en México. Marchemos juntos ese 3 de noviembre del Ángel de la Independencia al Zócalo Capitalino. Los feminicidios nos lastiman a todos. Enfrentemos la impunidad. Exijamos justicia, reparación y verdad para las víctimas y para sus familiares.